... ...somos pescadores de la Alondra... ...los caracterizamos porque tenemos pescados de todas las costas de España... ...trabajamos muy bien el pescado, ahora mismo vivo, como estáis viendo el camarón... ...tenemos necola viva, gamba de todas clases... ...langostino también salvaje... ...fresco, y ahora cada Navidad pues ya se empieza a demandar mucho más el marisco... ...y el besugo que es el pescado más fuerte que se suele demandar para cada Navidad. Llevamos aquí ya un año, en el Mercado del Val... ...y también tenemos tres tiendas fuera más del Mercado del Val... ...en la calle Estadion, Parque Sol, en Don Sancho... ...y esta es la cuarta, luego dedicamos mucho también a la hostelería... ...seguimos mucha hostelería... ...y ya llevamos nueve años... ...lo que es la venta del pescado... ...también nuestro punto fuerte... ...es que damos al cliente todo el pescado, todo limpio... ...eso el cliente cuando llega a su casa... ...pues no tiene que hacer nada ya... ...directamente pues se lo mete al horno... ...con lo que va a hacer con el producto. Bueno, ya sabéis... ...os esperamos en pescadería en Alondra. ¡Gracias! ¡Gracias!